Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Educación. Delegación Región 6. La Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste y la Secretaría de la Defensa Nacional han puesto en marcha el programa Vacunate contra las drogas, que tiene como finalidad insacular en los educandos, un ejercicio libre de su voluntad, ajeno a cualquier tipo de adicción. Este programa se está llevando a cabo en diversos planteles educativos y con excelentes resultados. Vacunate contra las drogas. Participa y sé parte de este programa. En Secretaría de Educación implementamos acciones con sentido social. Su servidor Gabriel Espinosa.